Derrumbaban dos torres importantes de personas que estaban en ese lugar viviendo y también como turistas, entre ellos muchos paraguayos. La niñera que acompañaba a una de las familias precisamente es recordada al día de hoy con un carguazú en su comunidad. Este 24 de junio se cumplen dos años del derrumbe del Champlain Towers, un edificio ubicado en la ciudad de Surfside, Florida, en Estados Unidos. En el siniestro habían fallecido 98 personas, entre ellas seis paraguayos. Una de las víctimas de la tragedia fue la joven guaireña Lady Luna Villalba, en cuyo homenaje sus familiares organizan un carguazú en el distrito de Eugenio Agaray. Sí, carguazú, sí, sí. Sí, completo vecino, amigo, completo lo he invitado para este amigo, completo lo he invitado a la... y en Buen Pajalle eso. Sí, gestado, gestado. Sus padres recordaron con mucho pesar lo ocurrido aquella fatídica fecha dos años atrás, aunque prefieren mantener los buenos recuerdos que dejó Lady Luna. Como siempre, amando a supe, tengo esta cuña alegre. No hay cual, yo iba a irse para esta jefe, porque la jefe me fue cuando íbamos a irse, pero ya hemos siempre, la mitad cuña de alegre, ya tenemos, ya tenemos, ya tenía dos años. La dejo, ¿señor? Pues, ¿a qué haces? ¿a qué haces? ¿a qué haces más lugar? Sí, sí, pero... La de Cato de Iguera... ¿Cómo es fácil vería, papá? Y yo estuve este día, cuando... ¿Pero querías tener carguazú? Sí, este día, si Dios quiere, ya hemos escuchado la preparación. ¿Papá, personas, ¿eh, lo preparamos? Estaba ahí, ya hemos preparado, y llegué a un lado mía, pero no había hecho la misma, y yo pude, ya hemos. ¿Para la familia, vecinos? Los vecinos, todos, invitados, todos, ya hemos. Pero invitaba a irte a la gente fuera, así, ya hemos. Años, ma, pero Jategu era muy tiente, ¿no? Sí, sí. Jategu... Jategu... Jategu era muy tiente, ¿no? ¿No? ¿Tabias de 40? Sí. Es Jategu. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hace la foto mía, ma. Lady Luna Villalba tenía 23 años cuando ocurrió el siniestro en el que también fallecieron Luis Petengil y Sofía López Moreira y sus hijos menores.